El tema del litio en Argentina ha ido creciendo a partir de la difusión, ¿no? Y después hubo una suerte de toque de atención general cuando la responsable del Comando Sur de los Estados Unidos dijo que era estratégico el litio para Estados Unidos y ustedes saben, hay una suerte de triángulo entre Bolivia, Chile y Argentina donde hay una reserva de litio muy, muy trascendente, muy importante, muy relevante. Muchos dicen atención porque con el litio estamos ante la posibilidad de que Argentina pueda recuperar más que recuperar, pueda producir gran cantidad de dólares que es algo que falta. En medio de todo esto hubo un anuncio esta semana del presidente de México, Manuel López Obrador diciendo que iba a nacionalizar el litio, escuchen. Lo que estamos haciendo ahora guardadas las proporciones y en otro tiempo es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México. Manuel López Obrador, que como dijo Grabois, más allá de que estemos de acuerdo o no, no es Fidel Castro, ¿no? Estamos hablando de un dirigente bastante moderado. Pero curiosamente, en un programa de esta radio en el algoritmo del que hace Santiago Martínez los domingos, hicieron un muy buen informe sobre el litio. Y en ese informe, Ernesto Calvo, que es un especialista en electroquímica, en diálogo con la nación más, contaba qué pasa en Chile. ¿Cómo funciona en Chile, por ejemplo, las regalías? Ah, es muy interesante. A ver. Los chilenos hicieron una cosa muy... Mire, ya Pinochet declaró al litio como estratégico por el problema nuclear. Sí. Estamos hablando de los años 70, que los países sudamericanos pensaban en la guerra, en la bomba atómica. Sí, sí. El litio, como tiene un interés nuclear, fue declarado estratégico en Chile. Existe un organismo que se llama Corfo, que es el dueño del litio en Chile. Sí. Y es el que le concesiona a las empresas. Y la regalía es creciente. Y establecieron, muy inteligentemente ahora, viéndolo desde ahora, desde este momento, que, digamos, si el valor de la tonelada de carbonato de litio equivalente superaba los 10.000 dólares, iba a ir subiendo proporcionalmente la regalía. Hasta 40%. Ah, impresionante. O sea que hoy, en Chile, no sé si lo están cobrando, pero tendrían que cobrar, 40% de 72.000 dólares la tonelada. Nosotros vamos a cobrar, no sé... 2, 3%. Esa política de regalías que implementa Chile, un país con una matriz económica muy desarrollada, en capitalismo, comparado con... Totalmente liberal. Claro, muy liberal, comparado con el resto de América Latina. ¿Desincentivó a esas mineras que quieren explotar el litio? No, no, para nada. Porque esas mineras manejan el 50% o más del litio del mundo. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Pinochet a el presidente de México. La pregunta es, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en la Argentina con el litio? Y está en línea de teléfono Roberto Salvareza, presidente del directorio de ITEC y de YPF Litio. Lo recordarán muchos porque pasó por el Ministerio de Ciencia de la Argentina. Roberto, ¿cómo le va? Reynaldo 7K se lo saluda en radio con vos. ¿Qué tal, Reynaldo? Un gusto hablar con vos. ¿Qué pasa en la Argentina? Porque uno pronto se entera que López Obrador nacionaliza el litio. Bueno, mirá, yo creo que hay que mirar este proceso de litio en Latinoamérica con una mirada donde hay claros avances, ¿no? Yo te diría que lo más importante de lo que está ocurriendo en Latinoamérica es la decisión de los gobiernos latinoamericanos de que esa etapa extractiva del litio, es decir, tomar las almueras o tomar el mineral de la arsilla o de la roca, se exporte como un producto de bajo valor agregado y se industrializa. Eso es lo que está detrás del avance latinoamericano, ¿no? En eso yo diría que Bolivia ha sido punta, quien ha sido la primera en que dijo, bueno, nosotros vamos a explotar nuestro litio y lo vamos a industrializar, vamos a hacer nuestras baterías. Argentina también inició todo un proceso de investigación y desarrollo tecnológico y ahora si uno lee bien lo que dice López Obrador, está el tema de la industrialización. Creo que en ese sentido América Latina está marcando un camino, un camino a dejar detrás esta mirada de ser los recursos, los recursos de materia prima que tan bien vos decís al principio es una disputa geopolítica y donde el Comando Sur lo ha dicho con toda claridad. Entonces me parece que el avance hay que mirarlo también, cada país tiene sus diferencias, sus marcos legales, inclusive sus contextos políticos diferentes, pero en todos aparece esto de industrializar el litio, transformar ese recurso en un producto con valor tecnológico y con valor agregado que le dé a los latinoamericanos trabajo y mucha más riqueza de lo que le daría la exportación de un producto con bajo valor agregado. A ver, es difícil no estar de acuerdo en lo que usted acaba de decir. Ahora, la pregunta no quedó respondida, es que pasa en la Argentina con el tema de si el Estado tiene que meterse o no, porque una cosa es el Estado, como en Chile o como en México, donde de pronto son ellos los que dan las concesiones y otra cosa es que las empresas decidan qué hacer, si se lo llevan así nomás. Bien, acá en la Argentina, Reinaldo, uno tiene un marco legal que es la Constitución y son las provincias las que administran el recurso. En ese contexto, la realidad es que una empresa como YPF, que es una empresa con mayoría estatal, mayoría del Estado Nacional, ha dispuesto a la creación de YPF Litio el año pasado, una empresa que ya ha iniciado la exploración, en Feandala, con 20.000 hectáreas, y a su vez está mirando la parte de industrialización, ya con bastante avance, desde el punto de YPF Tecnología, que está por abrir su planta de fabricación de celdas de batería de diol litio. Entonces Argentina, dentro de este contexto, que de ninguna manera sella el debate, ni implica discutir y ver los mejores marcos para el recurso, ya tiene una estrategia, lo está haciendo a través de YPF, que en este momento tiene un marco que no colisiona con el régimen legal vigente. Pero, en definitiva, sigo sin entender, los recursos son de las provincias, lo sé, por la Constitución del 94. Ahora, Jujuy, La Rioja, Salta, los que tienen Catamarca, los que tienen litio, ¿quién lo hace? ¿Una empresa llega y se lleva lo que quiere? ¿O las provincias están teniendo alguna injerencia a la hora de decir qué se hace con el litio? Mirá, se ha instrumentado la mesa del litio, la mesa del litio está presente en la Nación, está presente en las provincias, está presente también, nos han invitado a nosotros estar en la mesa, se está coordinando acciones en donde claramente surge esta necesidad de tener un mayor aporte, tanto desde el punto de vista económico, ustedes habrán leído la declaración, en el sentido de que las provincias no están viendo en las regalías el impacto que debería tener los altos precios y la demanda que tiene el litio, también habrán visto que todas las provincias productoras están detrás de la industrialización. Y me parece que ese camino que se complementa con la declaración del litio estratégico por parte de La Rioja, y eliminar los derechos de reintegro de la importación del litio que ha hecho el Ministerio de Economía, marcan claramente que vamos camino a una, yo diría, una estrategia a elaborar. Una estrategia para que Argentina pueda tener una, explotar este recurso y obtener el mayor beneficio posible para todos los argentinos. Salvaresa, ¿cómo le va? Buen día. Federico Genel, le saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Le quería consultar si, pues, se está hablando mucho, desde que comenzó la nota, el tema de la industrialización. Digo, más allá de que el recurso pertenece a las provincias, entiendo que el Estado Nacional también está metido en el proyecto pedido. ¿El proyecto está pensado como industrializar y exportar para que los terceros lo puedan ejecutar? ¿O también hay como un plan de electrificación en el país, ya sea de vehículos, de paneles solares, para que también eso genere energía, mejor el clima, y obviamente entran regalidades acá? Sí, desde ya el proyecto es integral, ¿no? Y lo puedo comentar desde el punto de vista de YPF, la empresa nacional de energía, donde claramente la transición energética es muy importante. YPF es el segundo productor de energía verde del país a través de tres parques eólicos, ahora está detrás de su cuarto parque, y a su vez tiene parques solares. Mientras que, por otro lado, estamos iniciando la fabricación de las celdas para la batería y o el litio. Esto se trata de un proyecto integral que tiene YPF que va del salar a las baterías. Esto se hace a su vez en un marco donde las provincias y en la mesa del litio ya empiezan a manifestarse con absoluta claridad sobre la necesidad de agregar valor. Yo creo que Argentina, lo mismo que pasa en la región, lo mismo que pasa en Chile, Chile en este momento está pensando en crear una empresa nacional con participación privada para la explotación del litio. Y también surge esta necesidad de industrializar. Bolivia, ustedes lo saben, desde un principio, a través del nacimiento del litio boliviano, está detrás de las celdas, de la fabricación de las celdas de las baterías. Y también ahora, si escuchan a López Obrador, verán también que está este tema de la industrialización. Yo rescato que América Latina marcha hacia valorizar este recurso y que no seamos simplemente meros proveedores de recursos primarios para los países desarrollados. Ese es el camino que tenemos que seguir en contextos donde cada uno de los países tienen diferentes, yo te diría, marcos legales y contextos políticos. ¿Y hay algún proyecto para facilitar el acceso y el desarrollo de vehículos eléctricos con esas baterías? ¿También para empezar a sacar del parque automotor, camiones, automotos, que sean a combustión? Mirá, hoy en día, ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí. Mirá, hoy en día, ustedes saben que hay distintas fábricas que están diseñando vehículos eléctricos en la Argentina, que van desde motos hasta vehículos pequeños, eléctricos, puedo mencionar las empresas de San Luis, empresas en Córdoba, bueno, todas estas empresas están trabajando y mirando cuándo vamos a tener la posibilidad de tener nuestras celdas y baterías nacionales. Ese plan está en camino y también tenemos la mirada puesta en la necesidad que tenemos de proveer energía limpia a cientos de poblaciones que en la Argentina están fuera de la red y que hoy en día podrían solucionar el problema con un parque solar y batería de dios litio en lugar de estar utilizando generadores a gasol que contaminan. Entonces, sí estamos mirando estos dos nichos, lo que es la naciente industria de la electromovilidad en la Argentina y también las necesidades que tenemos de almacenar energía eólica y energía solar para nuestras poblaciones. Salvareza, no tengo mucho más tiempo, seguramente vamos a volver a convocar porque este tema va a crecer, pero brevemente, hay quienes son muy críticos también de la explotación de litio en cuanto a la afectación al medio ambiente. ¿qué nos puede decir de esto? Bueno, claramente, acá hay todo un tema que dificulta la explotación del litio, acá y en todos los países que están llevando adelante este recurso, un tema del agua, un tema del manejo, del impacto socioeconómico en las poblaciones. Ustedes saben que YPF tiene 100 años de actividad en la Argentina, ha llevado adelante la explotación del gas y el petróleo y tiene el conocimiento como para manejar estas relaciones tan importantes. No se puede trabajar en el litio, no se puede trabajar en la puna de nuestro país si no tenemos la licencia social. Y esa licencia social se hace garantizando que la tecnología que se va a utilizar y el manejo de los salarios no va a afectar el recurso hídrico para las poblaciones y a su vez que la actividad del litio va a tener un beneficio para el desarrollo socioeconómico, cultural de todas esas poblaciones que habitan en las regiones que está el recurso. Lo estamos mirando, lo estamos analizando, es un tema central para nosotros, no va a haber explotación sin licencia social. Bien, por lo menos de YPF hay que ver qué hacen las empresas, lo vamos a seguir con atención. Lo último y le pido la respuesta muy cortita, ¿no habría que aumentar las regalías? Me dice acá alguien que maneja bien el tema, que no sean del 3%? Mirá, hoy en día tenés el derecho de exportación que recibe Nación, se le ha sacado los reintegra, que la verdad que no se justificaba, que es muchísimo. Las provincias están mirando las regalías que realmente son muy bajas y están pensando en tomar alguna actitud en este sentido. La última declaración de la mesa del litio está absolutamente clara. Está también el tema de ganancias que pagan las empresas. Hay que mirar todo esto desde el punto de vista fiscal y el beneficio real que están trayendo para los argentinos. Yo creo que la discusión central es eso, trabajo y mayor impacto económico es lo que tiene que dejarnos el litio. Bien. Lo vamos a seguir al tema. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Bien. Y Roberto Salvareza, director de YPF Litio, fue ministro de Ciencias. Gracias.